...de asimilar el resultado. Me pasó algo extraño a mí el domingo. Yo tenía claro cuál era mi misión en esta lección. Tenía más o menos claro el resultado a nivel local. La verdad es que me sorprendió lo que es el resultado de Aguirre Mundani. Yo sostenía, además, mucha gente sabe que dije que era un buen hombre, que lo iban a terminar votando. Es más, una persona que de confianza, que no estuvo en nuestro partido, pero yo le decía, sueño con esos cartelitos a veces. Y la verdad que lo llamé después a Gastón y a Eduardo para felicitarlos porque no tengo ni el teléfono de Adolfo. Pero llamé a Gastón esa misma noche y lo felicité porque la verdad que hicieron una muy buena elección. Y a nosotros nos faltó poco para llegar al piso. Todo lo que podamos analizar que haya sucedido acá en Javier Rodríguez, errores que hemos cometido y los asimilos. Y yo digo, bueno, si tengo que ser responsable, lo soy, no me molesta en eso. Pero lo primero que tengo en claro que es General Rodríguez es... Ya el voto es nacional. No es un voto del distrito. Si la ola dice que Cristina es Cristina y si dice que Raúl Alfonsín no es Raúl Alfonsín. Si dice que Narváez gana la elección, gana de Narváez y si no, no la gana. Vos podés darle un perfil, una orientación, mejorar uno o dos puntos, pero no modificás el resultado. Salvo algunas excepciones de unas conjunciones políticas que se dan en algunas localidades, pero en casi toda la provincia se ratificaron los que gobernaban. En la primera sección electoral no se dio tan así, en varios lugares, en tres lugares precisamente. Nosotros nos radicamos en el Partido de Navarro. En el Frente para la Victoria perdió Luján. Luján y el Frente para la Victoria perdió Vicente López. Pero ahí se dieron factores totalmente diferentes. En Navarro la verdad que el radicalismo no pudo pagar la ola. Hice una buena elección, pero la UDESO en Luján es el vecinalismo más el radicalismo y lograron trabajar, repartieron la boleta completa, pero el vecinalismo tiene un perfil de trabajo de trabajar con casi todos los candidatos y lograron en una interna muy fuerte del Frente para la Victoria colarse y recibir los beneficios de esa posición. Y acá en Rodríguez nosotros no pudimos realizar ninguna de esas estrategias porque no se daban en la interna Frente para la Victoria. La verdad que yo pensaba que nosotros íbamos a ir segundos metiendo el piso y pensaba que Gastón iba a ser concejal con Eduardo o sin Eduardo, es más, se lo dije dos días antes, porque veía que estaban teniendo una buena tarea, que me preocupaba porque en algún momento tenía la sensación que nosotros íbamos a terminar terceros y en definitiva procedió eso de terminar a los terceros. Analizar qué cosas fue que ganó en general Rodríguez, obviamente que vamos a empezar a analizarlas. El partido radical a nivel nacional tiene muchas cosas que reflexionar. Nosotros, en mi caso, no soy un dirigente nacional, pero tengo una relevancia, no por manera real, es decir que tengo relevancia, pero mi posición como senador y por muchos otros motivos, también tengo que ponerme a pensar que es lo que nos equivocamos, hay cosas que son claras en que nos equivocamos, muchos de nosotros sosteníamos que había que mantener el acuerdo con, no que era el acuerdo cívico y social, con Carrió ya se había perdido el rumbo, pero teníamos la esperanza de que con Margarita y de esa forma llevarlo a Wiener era posible, no llevarlo a Wiener como presidente. Hasta yo pensé que ese acuerdo, lo que quedaba del acuerdo cívico y social, resistía la entrada de Narvaez. Por eso acepté, en donde pude opinar la entrada de Narvaez, siempre pensando que Margarita y Wiener iban a aceptar, porque había algunos indicios de las charlas que podía ser, nos equivocamos en esos indicios, nos interpretamos bien en el análisis, y no se dio eso, como tampoco se dio después que de Narvaez traccionaba lo que iba a traccionar. Y como que nosotros tampoco rendimos lo que nosotros pensábamos con Ricardo Alfonsín que va a rendir, no haciéndolo cargo a Ricardo Alfonsín de la totalidad de los errores. Yo creo que la responsabilidad del conjunto de los dirigentes del Partido Radical, que hace años venimos buscando un rumbo y con buenas intenciones, pero no lo encontramos. Y bueno, esperamos que lo encontremos para las elecciones siguientes, y ese rumbo tiene que estar clarito desde nuestro accionar desde hoy, espero desde el 10 de diciembre, no tenemos que estar tan erráticos en nuestras posiciones. Creo que tampoco puede ser que... y lo dije también cuando terminó la primaria, lo dije acá en esta radio, en un programa que vos hiciste especial, que nosotros no podemos tener posturas tan cambiantes. la asignación de la asignación de los sacos por hijo, nosotros estábamos de acuerdo y le buscamos más peros, las primeras declaraciones del presidente del partido fue una barbaridad, hace más de un año, una barbaridad, que no nos había repetido, a no seguir ahondando las cosas que dijimos. La posición de la estatización de las AFJP, nosotros tuvimos en contra de que se privaticen, y cómo nos pusimos en contra de cuando se iban a estatizar, nos equivocamos bueno, hay ciertos puntos que por ahí nos equivocamos, o no, en algunos puntos no cambio de idea, sigo pensando igual pero el grupo A fue un error con ese grupo A le jugábamos nuestras posiciones porque estaba igual Macri que el radicalismo y esa izquierda entonces era un híbrido entonces cuando ahora teníamos que decir algo era toda una contradicción nosotros tenemos que ir por nuestros valores nosotros tenemos que ir por nuestras convicciones nosotros tenemos que ir por nuestra historia por nuestros aciertos y nuestros errores y eso es lo que tenemos que manifestar y eso no significa solamente la lista 3 significa que por ahí tengamos que hacer los acuerdos que reflejen nuestro pensamiento lo más cercano posible y no es una crítica al acuerdo con Benarváez porque yo en definitiva también opiné que era que era válida hoy veo que fue un error pero no me voy a poner la verdad de decir que fue un error cuando antes dije que era un error y bueno nosotros acá en Rodríguez construimos creo que casi todo el voto radical una parte del voto radical por ahí se va a votar la vida creo que lo construimos bastante creo que el radicalismo tiene que trabajar los sectores independientes tuvimos algún acompañamiento de sectores peronistas tradicionales por confianza pero nada más como también dije hicimos todo lo que el manual de la política dice hicimos todo pero bueno no alcanzó evidentemente todo le faltó algo y no alcanzó y la verdad que los análisis profundos todavía me duelen mucho porque no los todavía me cuesta es algo